Mauro Renos confirmaba una noticia que era el llamado a convocatoria para docentes a discutir, rediscutir el tema paritario, pero teniendo en cuenta también que están establecidas algunas medidas de fuerzas para esta semana. Vamos a saludarlo a Pedro Bayúa, referente de SADOP, para consultarle sobre este tema. Pedro, Dayana y Mauro de Solpley te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Efectivamente, ¿hay convocatoria del gobierno hacia ustedes? Sí, sí, efectivamente nos llegó hoy, hace un momento, digamos, la convocatoria del gobierno para el jueves 7 a las 14 horas. Esto, Pedro, no cambia las medidas de fuerza que tenían tomados ustedes para jueves y viernes. No, no, nosotros teníamos esa decisión. Creo que es una picardía del gobierno que convoca a paritaria el día que sabe que nosotros tenemos decidido el paro y que la Cetera ha convocado a una jornada nacional de protesta para el mismo día y que seguramente, con seguridad, Panzafe va a adherir, es decir, convoca justo el día menos indicado. O lo hace para enfrentarnos con la sociedad o lo hace como una manera de decir, lo hago con desgano, ¿no? Porque en realidad la convocatoria debería haber sido hecha la semana pasada y debería ser para un día que tengamos la posibilidad real de juntarnos y no, como en este caso, cuando ya hay medidas de fuerza decretadas. ¿Ustedes creen que tranquilamente podría haber llegado la convocatoria la semana pasada? Podría haber sido perfectamente para mañana, para el miércoles, porque el jueves, cuando, repito, el viernes, nosotros comunicamos que hacíamos paro 7 y 8 y la Cetera antes ya había comunicado que el jueves 7 hacía una jornada nacional de protesta, convocaba a una movilización al Congreso Nacional y demás. Es decir, convocan el día realmente equivocado. Desde aquel 4 de enero, Pedro, a este próximo jueves, ya dos meses, ¿ustedes piensan que no se ha avanzado en absolutamente nada? No, nada, nada. Ellos siguen diciendo lo mismo que dijeron el 4, esto del ausentismo y demás, lo dijeron en la reunión del 4 y hubo algunas expresiones públicas a través de los medios. Nosotros le dijimos, le contestamos, hay que profundizar, hay que analizar, porque abusos no queremos defender, y después con relación a la deuda de diciembre del año pasado, la paritaria aprobada, homologada del año pasado, siguen haciéndose los que no conocen, no entienden, y confunden a la sociedad diciéndole que nos la han pagado, cosa que no ha sucedido, y entonces terminamos enredados en números técnicos, plazos, y demás que es difícil de explicar, pero la realidad es que no nos han pagado la deuda de diciembre del 2023. ¿El jueves tiene que ir sí o sí con una oferta bastante más superadora que la última al gobierno, Pedro? ¿Qué creen ustedes? Y sí, porque de lo contrario, ¿para qué nos convocan? Para decir lo mismo, sería más que absurdo. Es decir, tienen que ir con una propuesta que realmente justifique el empezar a deliberar nuevamente, dado que el planteo anterior, del 7%, fue rechazado, unánimemente rechazado. Nadie dijo, ni aún aquella maestra que trabajó en Reconquista, dijo, estoy de acuerdo con el 7% que ofreció el gobierno. Entonces, creo que tiene que cambiar, porque de lo contrario va a tener el mismo resultado. ¿Y existe un número para ustedes, Pedro, que podría llegar a discutirse o que le gustaría que le plantee el gobierno? Y claro, existen muchas posibilidades, muchos planteos. A medida que avanza el año, se va complicando un poco más, pero en enero podríamos haber acordado un salario para enero, en febrero podríamos haber acordado otro salario para febrero, y así ir mes a mes, o conviniendo una cláusula de actualización, que no fuera la cláusula de gatillo, que fuera una cláusula de reparación para atrás y de previsión hacia el futuro. Es decir, podríamos haber acordado muchas cosas, pero el gobierno hizo todo lo que no hay que hacer para que precisamente una paritaria no tenga éxito. Es decir, anunciar por los medios de comunicación, sin posibilidades de dialogar, debatir, y ese tipo de situaciones, negar que nos van a pagar la deuda, bueno, son formas de, como quien dice, autosabotearse. Y el tiempo, en este caso, no puede ser una excusa, porque se reunieron bastante temprano, este año, la primera semana del año ya estuvieron reunidos, y aún así no hubo una oferta en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, claro, no hubo una oferta en tiempo y forma, no se pagó lo que nosotros el primer día le dijimos. Nosotros necesitamos, para el inicio del ciclo electivo, que nos paguen la deuda de diciembre de 2023. Le pedimos, para colmo, la cifra nominal, ni siquiera le ponemos una actualización, que en cualquier otra entidad o circunstancia financiera tendría una actualización. Le estamos pidiendo la cifra nominal, que ya ha perdido poder adquisitivo en más del 50%, y ni siquiera esas cifras quieren pagar. Los docentes se sienten realmente con mucha bronca, les digo, los docentes no les interesa escuchar nada de lo que dice el gobierno, y en muchos casos se pliegan a las medidas de fuerza como reacción de molestia a la actitud del gobierno. ¿Y cómo reaccionan, vos decías, Pedro, que están con mucha bronca, ¿cómo reaccionan cuando escuchan al gobernador que les pide, por favor, que vuelvan a las aulas, que no le hagan perder tiempo de clases a los chicos? ¿Qué dicen los docentes? Hay que hacer más paro, eso es lo que dicen los docentes. Nunca escuché en las asambleas de SADO, propuesta de paro por tiempo indeterminado. Este año sí lo hubo. Y esa es la demostración de, digamos, de la bronca, la reacción, se sienten que el gobierno les toma el pelo, entienden o consideran que el gobernador está en un acto de cinismo diciendo eso cuando en realidad no nos paga lo que nos corresponde. Eso es lo que te dicen los docentes. Nos metieron la mano en el bolsillo y quieren que vayamos a trabajar. Estas cosas es lo que es común de los docentes. Y esta actitud engañosa le dio el 43,4%. Todo el mundo sabe que no es así. Todo el mundo sabe que no es así. Entonces, realmente creemos que tiene que cambiar, pero no para que nos hagan caso a nosotros, no para que hagan lo que nosotros, los dirigentes sindicales, les decimos. Para que precisamente superemos este conflicto, no para profundizarlo como es convocando el día equivocado, el día que hay paro. Eso es profundizar el conflicto, sin ninguna duda. Pedro, la última y agradecerle por su tiempo. Usted mencionaba, cuando iniciamos esta entrevista, que dice, bueno, quizás nos quieren poner a la gente en contra. Bueno, ¿cuál es la recepción que ustedes tienen de los padres, de los familiares, de los chicos, con respecto a estas medidas de fuerzas en este momento? Muchos preguntan, muchos preguntan porque no entienden. Y, bueno, nosotros damos las explicaciones, la misma que estamos dándoles a ustedes. Y, bueno, hay indignación, hay bronco. Y también hay otros que no, hay otros que dicen, no, 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 no se puede hacer. Y, bueno, posturas, hay posturas encontradas, posturas enfrentadas, más o menos fuertes, en toda la sociedad. Pero, en definitiva, yo digo, a la gente lo que le molesta es que no hayamos solucionado el conflicto. Y nosotros hemos hecho todo lo que debíamos hacer para que efectivamente haya una solución. Pero, lamentablemente, el gobierno no ha querido dialogar, no ha querido debatir. Las convocatorias, más allá de las convocatorias a paritarias, propiamente dichas, las convocatorias a comisiones técnicas, fueron exiguas. Y eso, lógicamente, trae como consecuencia lo que estamos viviendo, un conflicto sin resolver a dos meses de haber iniciado la discusión y sin comenzar las clases como hubiéramos querido allá el 4 de enero cuando nos convocaron. Pedro, muchísimas gracias y estaremos atentos, entonces, al jueves. Muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.